Los denominados supermiércoles de descuento del Banco Provincia, en el que se ofrecían un 50% de reintegro en compras de productos seleccionados, llegaron a su final, luego de que la entidad decidiera no continuar con este beneficio que había empezado en 2017. Tras las elecciones y la derrota de la gobernadora María Eugenia Vidal, el Banco de la Provincia de Buenos Aires comenzó a estudiar ponerle fin al programa y dejar en manos del próximo gobierno su posible continuidad. En medio de la transición para el desembarco de Axel Kicillof en la provincia y ante la situación económica crítica que atraviesan las finanzas de la administración pública, la entidad crediticia se inclinó por terminar los supermiércoles con los dos días del mes de octubre. Gracias por ver el video.